Desde el Gran Grimorio hasta el Libro de las Mentiras de Eilester Crowley. Hay muchos libros oscuros y misteriosos que están definitivamente malditos. Soy Melissa Melori, tu anfitriona, y aquí está el Top 10 de libros misteriosos que contienen antiguas maldiciones. En el puesto número 10 tenemos el Manuscrito Voynich. Hay un libro que se dice que es del siglo XV y que fue comprado por un comerciante de libros llamado Wilfrid Voynich en 1912. El libro es bastante extraño, ya que está escrito en una especie de código que ha hecho que los historiadores se rasquen la cabeza. Nadie ha podido descifrar el código, pero se cree que guarda instrucciones médicas, ya que hay instrucciones de hierbas, plantas, astrología, personas, animales y mapas. Claramente es un libro de hechizos de brujas. Recientemente, un egiptólogo alemán llamado Rainer Hannig cree haber descubierto cómo traducir el libro. Dice que está escrito en una lengua como el hebreo o el árabe, y que tardará unos años en traducirlo. El libro se encuentra actualmente en la Biblioteca de Manuscritos y Libros Raros de la Universidad de Yale. En el puesto número 9 tenemos el libro de Urantia. Este libro es tan misterioso que nadie sabe realmente quién lo escribió. Se dice que fue escrito entre 1924 y 1955, y se encontró en Chicago. El libro habla sobre el significado de la vida, Dios, Jesús, la filosofía y la ciencia. Al parecer, cuenta la historia de Jesús como si fuera un hombre normal y corriente, y no como el hacedor de milagros. Urantia es la tierra. Fue dada a conocer gracias a los médicos William y Lina Sadler, que lo recibieron de regalo de su vecina. Esta afirmaba que su marido canalizaba a un ser de otro mundo, escribió los mensajes que canalizaba y finalmente se convirtió en este libro. Nunca se reveló la identidad del hombre. Interesante. Me recuerda un poco a Esther Hicks, que canaliza a las entidades que ella llama Abraham. Pero a diferencia de sus libros, este parece bastante oscuro y posiblemente maldito. En nuestro puesto número 8 tenemos Las profecías. Este es un libro lleno de conocimientos antiguos y de maldiciones. Escrito por Michael de Nostradamus, alquimista francés, médico y supuesto vidente, que podía ver los acontecimientos futuros. Escribió este libro en el año 1555, prediciendo eventos futuros que se dice que se han hecho realidad. Este es un libro muy aclamado que en los últimos tiempos se ha convertido en lo más hablado después del 9-11. Al parecer, también predijo el asesinato del presidente John F. Kennedy, la revolución francesa y algunos especulan que predijo a Hitler. Una parte del libro describe a un niño que crece en el oeste de Europa, de una familia pobre. Su lengua seducirá a una gran tropa y su fama aumentará hacia el reino del este. Hitler era muy popular en una ciudad del noreste, Berlín, y consiguió convencer a muchos para que se unieran a su causa. Parece que encaja perfectamente. Me ha fascinado este libro durante muchos años y me pregunto qué predicción puede hacerse realidad. En nuestro puesto número 7 tenemos El Popol Vuh. Es un texto escrito a mediados del siglo XVI y su nombre se traduce como El Libro del Pueblo. Trata de la lengua materna del Kiche y habla de la creación de la humanidad y de los animales. Cuenta que antes de que los creadores formaran la tierra, solo había cielo y mar. Luego crearon animales, luego hombres de barro, luego hombres de madera y luego cuatro hombres de maíz. Suena como si el autor hubiera tomado algún tipo de sustancia ilícita. Las mujeres fueron hechas mientras los hombres dormían. Parece una historia muy extraña. El autor parece estar bajo algún tipo de hechizo para pensar en la idea de que los hombres están hechos de maíz. Simplemente asqueroso. En nuestro puesto número 6 tenemos La Caverna de la Muerte. Se trata de un libro muy misterioso ya que se publicó de forma anónima. Es una novela de terror ficticia, pero la gente cree que posiblemente contenga una extraña magia oscura en sus páginas. Aunque podría ser porque fue escrita en 1794 y la gente era más religiosa en ese entonces. La historia trata de Sir Albert, que sobrevive a un viaje por el bosque negro y descubre que el amor de su vida está comprometido con un viejo y rico varón. En un intento de salvar su amor, Sir Albert se encuentra en La Caverna de la Muerte, que está llena de horrores, esqueletos y fantasmas. ¿Podría ser la razón del anonimato porque realmente es un relato de historia real? Supongo que nunca lo sabremos. En nuestro puesto número 5 tenemos El Códex Serafinanius. Es un libro escrito en un lenguaje que no es real. Me has oído bien. Es una obra maestra de arte o El Libro del Diablo. Aparentemente el libro es sobre un mundo que no existe. Se hizo a final de los años 70 y se publicó en 1981. El libro tiene más de 300 páginas en un idioma que no existe. Y está lleno de ilustraciones de plantas, animales, comidas, juegos, edificios, mapas y mucho más. Una cosa es escribir un libro en una lengua falsa de 50 páginas. Y otra cosa es que parezca un proyecto artístico divertido. Tal vez diversión no sea la palabra correcta. Pero escribir un libro de 300 páginas en un idioma inventado por uno mismo, para mí es un grito de que el autor conoce hadas de verdad o es amigo de alguna especie alienígena. Porque, ¿cómo se puede comprometer a escribir tantas páginas en un idioma falso? En cualquier caso, nadie ha descifrado el código o averiguado de qué demonios trata el libro. En cualquier caso concluyo que lo más probable es que esté maldito. En nuestro puesto número 4 tenemos El Libro de las Mentiras y El Libro de la Ley de Eilester Clowley. No podía decidir qué libro elegir para este puesto. Y dado que ambos son del mismo autor, decidí agruparlos. Este autor es bastante oscuro y cualquier cosa producida por él es probablemente oscura. Aunque mucha gente de la comunidad oculta lo elogia y piensa que hizo mucho bien en el mundo, pero otros no están de acuerdo. El autor fue un autoproclamado ocultista y mago que estuvo vivo durante el periodo de 1875 a 1947 y vivió en Inglaterra. Tenía un gran número de seguidores que quería aprender magia y era conocido por canalizar espíritus y hacer rituales mágicos en grupo al desnudo. Fue expulsado de Italia en 1923 y después de que se corriera la voz sobre sus reuniones. Se consideraba a sí mismo un profeta, con la tarea de ayudar a llevar a la humanidad a la siguiente era. Me parece un verdadero narcisista. En cualquier caso, sus libros me ponen los pelos de punta y por eso tuve que añadirlos a la lista. En nuestro puesto número 3 tenemos Al Gran Grimorio. Conocido por ser un libro sobre magia negra, el Gran Grimorio es un libro tan misterioso que nadie sabe exactamente cuándo fue escrito. Hay diferentes ediciones que datan de 1521, 1522 e incluso 1421, pero la mayoría especula que lo más probable es que fuera escrito en 1702 o 1750. Este libro es una especie de guía que reunió información de los escritos originales del rey Salomón. Hay instrucciones para convocar a Lucifer, a.k.a. el Diablo. Ah, encantador. Aparentemente son dos libros en uno. El primer libro es sobre cómo invocar a un demonio y hacer que haga tu voluntad. Y el segundo es cómo hacer un pacto con el demonio. También hay hechizos y rituales. Creo que no hace falta decir que si estás leyendo un libro sobre cómo tener conversación con el Diablo, entonces probablemente estás leyendo un libro maldito. Caso cerrado. En el puesto número 2 tenemos el Necronomino. Este libro me pone los pelos de punta. Es un libro oscuro visualmente y enseguida sabes que no es un libro sobre cómo hacer tus sueños realidad. Es conocido por ser uno de los libros más embrujados de todos los tiempos. Al parecer, dentro de sus páginas hay instrucciones para contactar con tus seres queridos fallecidos. Y hay imágenes bastante aterradoras en ellas. La copia original del libro está guardada en una taquilla en la Universidad Miskatonic de Massachusetts. Si eso no te lo dice todo, entonces no sé qué decirte. En nuestro puesto número 1 tenemos el libro de la Zoiga. Se trata de un libro conocido por ser un tratado de magia. El libro está escrito en latín y se dice que tiene hechizos, habla de astrología y ayuda con la identificación de demonios y ángeles. El libro también es conocido como Aldaraya. Era propiedad del erudito isabelino John Dean, que era consejero de la reina Isabel I. Se dice que el libro estuvo perdido durante muchos años, hasta que dos copias del manuscrito fueron encontradas en 1994 en dos bibliotecas diferentes por nada menos que Débora Arnex, la autora del Descubrimiento de las Brujas. La serie que comienza con una chica que descubre un antiguo libro que guarda los secretos del mundo. Me suena. Me encantó la serie de televisión y no he leído los libros, pero creo que lo haré ahora, porque estoy convencida de que hay secretos del libro de Soya en el libro de Déboras. Discúlpeme mientras voy a pedir una copia en línea. Bueno, ha sido una lista divertida. Espero que la hayas disfrutado. Soy Melissa Melori y nos vemos la próxima vez. La próxima vez.